Entonces, primero el ensayo y luego vamos al aire, ¿ok? ¡Comencemos, pues! Bienvenidos a su noticiero Tutti Frutti. Les saludan Judy de la Fuente y Juan Fonten y estas son las noticias. El presidente López Obrador negó el indulto solicitado por Luis Donaldo Colosio Riojas para Mario Aburto y pidió indagar la actuación de Genaro García Luna en el magnicidio. Si esto no funciona, el panzón lombriciento pedirá investigar a García Luna por la desaparición de los calcetines en la lavadora. Y por el final decepcionante de la serie Game of Thrones. Y por venderle vapeadores a su chilpayate. Y por ofrecerle la manzana a Eva. Y por el sopor que provoca Sheinbaum. Y porque la corte no le soltó los fideicomisos. Y por filtrar los nombres de los periodistas que asisten a la mañanera. Y por no decir cuánto gana Loret. Y por boicotear el AIFA. Y la refinería. Y el Tren Maya. Y por el tráfico de influencias de sus hijos. Y porque la delincuencia no se deja abrazar. Y por los errores en los libros de texto. Y por la inflación anual. Y por el déficit en el sector público. Y por la muerte de Benito. ¿Ya se murió? No, pero cuando ocurra será su culpa. Y por no tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y por su derrota en las elecciones del 2006. Y por el desfalco en Segalmex. Y por sus cateterismos de rutina. Y por no nominar a Margot Robbie como mejor actriz. Y por que el cártel de Sinaloa le financió su primera campaña presidencial. Y por que hoy en la mañana ya no alcanzó tamales verdes. Y por los berridos de Regina Orozco al interpretar el himno. Listos, vamos al aire, solo que sin el sarcasmo, ¿va? En 5, 4, 3, 2.